Lo que me mata de esta soledad Es esperarte y que no vuelvas más Lo que me mata de esta soledad Es esperarte y que no vuelvas Enloquecido estoy sufriendo Es el veneno que quema adentro Me desespera tu libertad Es para mí la peor crueldad Lo que me mata de esta soledad Es esperarte y que no vuelvas más Y si me cruzo con vos En la locura de algún sueño Me darás fuerza para seguir tan triste Cuando estoy despierto Nunca imaginé vivir así La noche larga cae sobre mí Y amanece helado mi corazón No puedo mentirme más Nunca más vendrás Lo que me mata de esta soledad Es esperarte y que no vuelvas más Lo que me mata de esta soledad Es esperarte y que no vuelvas más Nunca imaginé vivir así La noche larga cae sobre mí Y amanece helado mi corazón No puedo mentirme más No puedo mentirme más Nunca más vendrás Lo que me mata de esta soledad Oe, 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 oe ¡Gracias!